¡Vuelve la gente que quiera vivir diferente! ¡Bienvenidos un lunes más a Gente Maravillosa! ¡Sí, sí, sí! Soy la chica de ayer, como decía aquella canción. Estaba yo pensando, mientras esperaban bambarinas, que claro, ustedes ponen la tele y dirán, pero si esta muchacha estaba también aquí ayer a la misma hora. Pues sí, soy yo, se confirma, hago doblete. Ya saben, los domingos les hago reír y los lunes les emociono. ¿Es todo así? Me voy a ir para los sofás porque estoy deseando que vean un avance de la cámara oculta de esta noche. Hoy denunciamos las terribles situaciones que tienen que soportar muchas personas por el mero hecho de tener algún defecto físico o haber nacido con alguna malformación. Esto es lo que hemos recreado en la impresionante cámara oculta de hoy. Atentos a esta delante. Vaya marrón con este tío aquí. ¿Pero qué es el de la entrevista? ¿Tú lo has visto la cara bien? El chico que venía a trabajar aquí, ¿lo has visto? ¿Y es el comandante de tete? Y han mandado a esta persona que ya ha pasado la entrevista y va a venir a trabajar aquí, pero él no tiene cara para estar trabajando aquí. Necesitamos una persona con una imagen concreta, con un físico concreto. Tú no lo tienes. Yo te recomiendo que no, que optes por otro sitio, un lugar diferente, que no sea de cara al público. Pero yo no lo quiero como imagen de la tienda, o sea, de la tienda de la cafetería. Y si resulta que te vende aquí todo lo que no está escrito, mejor que una cara bonita que tengas ahí dentro. Tú no tienes que estar cuidando esta tontería, entiéndete, déjate así, punto. No puede tratar así al público. Dame el número, dame el número, aquí no vas a trabajar, te lo juro. No solo vamos a ser testigos de situaciones de discriminación como esta, sino que también vamos a conocer a gente muy fuerte que a pesar de todo vive sin complejo. Bueno, ya les he enseñado un poquito de la cámara oculta esta noche y ahora ha llegado el momento de dar paso al padrino de hoy. A ver cómo lo presento. Es toda una estrella, el auténtico rey de las verbenas, el gallo de los escenarios. ¿Se habrá puesto la camiseta? Es todo un honor recibir aquí en Gente Maravillosa a Pepe Benavente. ¡No esperamos, Beno! ¡Qué bueno, qué bueno! Eres maravilloso, Pepe, eres maravillosa. Tú sí que eres maravillosa, mira. ¡Qué lucaso, Pepe! Oye, pues te digo una cosa, que me gusta más verte así que con la camisa de cuadro porque me parece que estás mucho más moderno y más rompedor. Vas a crear tendencias. Toma lo que ahora, ahora mi mujer va a decir, pero bueno, ¿tú no te vas a quitar la camisa o qué? Ni para dormir me la voy a quitar. Es genial la camisa. No, la verdad que sí, me estoy viendo ahí en el piloto y estaba muy bien, está guapa. Mira, estamos combinados, mira, ¿te das cuenta? Pues sí. Un poco de rojo por aquí, un poco de rojo por allá. Ya verás que presentamos las próximas campanadas, Pepe. Ay, Dios mío, ojalá, ojalá, pero sin mascarilla. Ay, sí. Sin mascarilla. Ojalá, ojalá que todo vaya muchísimo mejor. Seguro que el próximo año ya iremos adiós a las mascarillas. Yo tengo una gana ya, porque claro, las salas no las cortaron a todos los de la música, entonces ahora tengo ganas de volver a ponerme las salas. Lo hemos pasado muy mal. Y salir y romper todavía, porque todavía tengo ganas de romper, tengo ganas de hacer cosas. Bueno, pues tampoco te vengas arriba, que tú no gastes energía, que esta noche la vas a necesitar. Bueno, vamos a ver, yo espero que sí. Pero te vas contando que nos ves, Pepe. ¿Cómo? Que nos ves los lunes, que te emocionas, que te gustan mucho los programas. Y deseando algún día, déjame ver si un día estoy por ahí. Pues mira, ya estás aquí. Ahora voy a soltar todo lo que siento, todo lo que siento. Los sueños se cumplen. Sé que especialmente te gustó muchísimo un programa, La Cámara Oculta de Roberto Campos. Sí, muy bonito, muy bonito, porque habló sobre un problema que quizás en casa lo estamos pasando también. El autismo. Sí, el autismo, con mi nieto el más pequeño. Pero bien, es un niño que es muy feliz, y es la alegría de nuestra vida. Para nosotros es, tenemos otros nietos, se llama Hugo, después está Dieguito, y Dieguito es, pues vamos, el amor, el amor, el amor de la vida. Seguro que te están viendo esta noche, porque estos son dos noveleros, ¿eh? Sí, claro, claro. Y le mando un besito a Diego, a Hugo y a mi familia. Por supuesto que sí. Vamos a recibir al público. ¿Me lo deja decir a mí? Sí, por favor. ¡Que pase mi gente! ¡Venga! A ver, míralo. Míralos ahí. Ahí les tenemos más de 100 personas en directo, Pepe, con vosotros conectados. ¡Hola! Buenas noches, público. ¡Hola, ay! Mira, escribiendo cosas ya. Gracias, Eloisa, gracias, Pepe Benavente. Gracias, amor. Mira, porque tengo una chaqueta, porque tengo los pelos así, para arriba. Mi madre, y hasta escalofrío. Es que emociona ver a tanta gente. Es que emociona ver a mucha gente. Nos están viendo desde República Dominicana, desde Venezuela, Chile. Mi madre, Chile. Y que me fije en unas mujeres que van de rojo. ¿Dónde están las mujeres de rojo? ¡Hola! Mira, mira, están ahí, sí. Buenas noches, esas mujeres de rojo. Sí. Mira aquí debajo también, ahí, los amigos. ¿De verdad, Edu? ¿Sí? Es que me cuentan que son, en serio, que son fans mías. Sí, sí, hombre. Tú tienes que tener también, vamos, 300.000. ¿Me están diciendo que sí? ¡Hola! Y se pusieron de rojo por mí, no, es broma, ¿no? ¡Qué bueno! Oye, les mando un beso enorme. Bueno, es que son muchísimos los fans, sobre todo de Sudamérica, que nos mandan de todo, nos mandan hasta regalos. Bueno, a las mujeres de rojo y al resto del público, un beso enorme y espero que disfruten con el programa de esta noche. Un beso enorme. Un beso. Pues mira, ya que te veo tan animado, ando paso al público, Pepe. ¿Qué te parece si también das paso a la cabecera? Porque si no, oficialmente, este programa no arranca. ¡Empieza gente maravillosa! Fue de la gente que quiere vivir diferente que pone corazón mal de la gente que hace mal en lo que siente ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo tendrá de hacer estas cosas? Que le traen un recuerdo, yo sé que enorme, a Pepe. ¿Y cuántas horas has pasado tú en este plató? Uf, madre mía. ¡Sube escaleras, Pepe! ¡Baja escaleras, Pepe! ¡Empieza de nuevo, Pepe! ¡Dale, Pepe! Porque, claro, la gente cuando ve el programa dice, yo, qué bonito y tal, pero la gente que venía aquí, todo el mundo sabía lo que se trabajaba esa noche aquí. Esta ha sido una época muy complicada para todos los artistas. Todos los artistas. Pero bueno, los artistas canarios los tenemos siempre mucho más complicados que el resto del mundo. Yo no sé por qué. Yo sé que a ti la pandemia te ha afectado muchísimo. La pandemia me pasó factura porque yo la última actuación, recuerdo que fue el día 12 de... 11 de marzo del año pasado, venía de Maspaloma, de una gala de la tercera edad del carnaval de Maspaloma Internacional. Y recuerdo que al día siguiente tenía un acto en Tacoronte ya con los carnavales y todo ya se suspendió y había que quedarse en casa. Ya empecé a quitar cosas porque llamaban continuamente, ¿no? Al final este carnaval se suspendió, se suspendió, se suspendió. ¿13 meses sin actuar entonces? 13 meses. Sí, bueno, a ver, he hecho cositas, pequeñas cositas, pero hacía afluencias de gente como las que veía, como más de, por ejemplo, ahora lo más que he hecho ha sido 30 personas. Pepe, ¿en algún momento has flaqueado en estos meses? ¿Has llegado a pensar que igual, pues bueno, pues que la música se acababa? Bueno, siempre he tenido esperanza de que es como cualquier enfermedad, ¿no? Te da una enfermedad y tiene un tiempo y después se va, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia nos tocó, por supuesto, a todos los que pertenecen al mundo de la cultura, muy fuerte, pero creo que todo esto, oye, yo espero ya en agosto, septiembre, pues ya arrancar, volverme a coser las olas y volver a... Tengo, tengo fe, tengo fe de que pronto volveremos. Además, ya por testimonios que estoy oyendo por ahí, creo que vamos a ir saliendo. A mí me gustaría solo contaros una cosa rápidamente. Pepe Benavente casi pierde su voz, él tuvo que operarse, además lo pagó en su bolsillo, perdió la voz, fue así tal cual. Y Pepe Benavente, siempre lo he dicho de esta manera y lo voy a seguir diciendo igual, de cuatro galas, de cuatro bolos, cuando decían que es que Pepe está en todos lados, de cuatro bolos que tenía, tres eran benéficos y en uno le pagaban. O sea, este señor tiene un alma y es muy buena persona. Eres lo que nosotros llamamos aquí una persona maravillosa, Pepe. Te la has ganado a pulso. Yo no sé si soy maravilloso, yo lo que sé es que yo no sé decir que no a nada. Lo sé. No sé. A mí me han llamado para hacer actos, para ir incluso a hospitales a llevar ramos de flores, a personas que las vas a ver hoy y dentro de un par de días se van, fallecen. Y me han llamado para muchísimos actos, para ONGs, para cualquier cosa. De hecho, tengo dos cuartos en mi casa llenísimos de agradecimientos y yo me pongo a mirarlos muchas veces y recuerdo cada uno de ellos y digo, y me siento tan feliz porque lo que tú das con esta mano, con esta mano, Dios te la da por otra y no sé. Nosotros sí que estamos agradecidos de que esta noche seas nuestro padrino oficial. Pues sí. Gracias. Pues gracias. Hoy vamos a hablar de personas que tienen algún tipo de anomalía física. Estamos hablando de un problema meramente estético, sin embargo, en la mayoría de casos sufren la discriminación y las burlas de la gente. ¿Quieres conocer al testimonio que nos acompaña esta noche? Sí, claro. Sí, pues me voy a poner de pie para recibirlo porque de verdad que lo merece más un tío estupendo, al que conozco desde hace yo algún tiempo. Nuestro primer invitado de la noche lleva 28 años sufriendo insultos, burlas y miradas llenas de descaro, solo por tener una cara que para algunos no se corresponde con los habituales cánones de belleza. Vamos a dar una calurosa bienvenida a Fran Santos. Adelante, Fran. Bienvenido, Fran. Gracias por estar con nosotros. Fran, Pepe, Pepe, Fran. Fran, sí. Encantado, amigo. Pues aquí lo tienes. Esta es la historia que tú decías quiero que me cuenten historias esta noche. Pues sí. Vamos a meternos de lleno en la vida de hombre. Tiene carita de bueno. Muy buena gente y muy buen profesional además. Me gusta. Vamos a empezar, vamos a hacerlo por el principio, por orden. Antes de que nacieras casi, porque estando en el vientre de tu madre hubo una parte del maxilar que no se terminaba de desarrollar. Sí. O algo así. Realmente los médicos nunca determinaron cuál era el motivo de eso. Pero vamos, básicamente es que el maxilar no se terminó de desarrollar como debía y el cuerpo al no terminar de formar esa parte pues cuando yo nacco nacco con una pequeña raja aquí y cuando nacco me operan de urgencia y nada, como no tenía ningún problema vital salvo estar bien en ese momento no le dimos mucha más vuelta y así se quedó la cosa. ¿Cómo fue tu etapa en el colegio, Fran? Bueno, en el colegio la verdad que en edades tempranas pues uno es pequeño y no es consciente de nada ni de si te miran ni de si se ríen de ti o si hacen algún comentario. Una vez tuve una conversación con mi madre me contaba que cuando alguien me miraba era ella la que se giraba y se quedaba mirando a esa persona y curiosamente eso es lo que yo hago a día de hoy y me resultaba gracioso que yo me contara que hacía lo mismo que yo cuando yo era ya consciente de esas situaciones. ¿Tu madre te enseñó a ser fuerte entonces? Mi madre, mi padre y mi hermano cuando nació y sí, mis padres me han educado maravillosamente siempre me han dado normalidad a todo y eso yo creo que ha sido lo mejor porque yo siempre digo y defiendo que cuando algo es diferente lo peor que puedes hacer es enfatizar esa diferencia porque si lo haces como más evidente pues llama más la atención y esa persona o eso que está siendo diferenciado se siente peor todavía o más observado en algunas situaciones. Te llevamos hasta la isla de Fuerteventura ejerciste de actor en la cámara oculta aún tú no te has visto no ¿Quieres ver algo? Te voy a poner un cachito para que veas lo bien que lo hiciste Venga Me parece muy raro que hayas trabajado tú o sea de cara al público de relaciones públicas en la noche Pero sí normalmente yo siempre trabajo de cara al público Necesitamos una persona una imagen concreta con un físico concreto y aunque lo siento por decírtelo así pero tú no lo tienes Aquí hay muchas fiestas de noche también y puede ser que seas objeto de burla que la gente venga aquí por ti para que se rían de ti para que haya problemas día sí, día no marrones no sé lo hago también por tu bien Bueno, enseguida vamos a ver el resto de la cámara oculta Tu mundo es la fotografía Frank Sí Has trabajado muchísimos años en la noche haciendo fotos y eso ha hecho que tú vivas situaciones que son realmente incómodas Sí ¿Qué episodios viviste? ¿Qué episodios has sufrido? Pues he sufrido bastante bastante momentos desagradables Sí es verdad que por la forma de ser mía el 90% de las veces lo he llevado bien como podría llevar a la otra persona un poco más afloja Es una situación desagradable Frank ponme un ejemplo para que te podamos entender Pues a ver por ejemplo una vez en la puerta de un pub donde trabajaba el portero entró al baño me quedé yo en la puerta mientras por él yo no tenía la cámara ni nada entonces yo había vestido como si fuera casi un portero y y pasaron tres personas eran dos chicos y una chica y los chicos preguntaron que dónde iban a entrar y el chico dijo pues en este bar y entonces ella se echó a reír me hizo un gesto de mofa hacia mí y dice jaja el de la puerta no ayuda me lo dijo como de aquí a donde estás tú más o menos lo que ella estaba con sus dos amigas entonces yo en ese momento me quedé callado y como suelo hacer y analicé un poco y bueno al final te hiervo la sangre un poquito por dentro pero no no hice nada en ese momento por educación básicamente y pero claro me quedé con la con la cosa porque ella se ponía como haciendo pantalla con ellos para que yo no la viera la cara seguía con la broma seguía un poquito y haciendo un comentario y mirando de vez en cuando y hubo un momento en el que entran sale el portero yo le estoy contando lo que había pasado del portero entonces como al minuto o así sale la chica yo no sabía en qué plan salía ni por qué estaba saliendo y me acorraló ahí en la esquina de la puerta y me dijo dice perdona que he sido un imbécil en la actitud que he tenido entonces digamos como que se bajó de toda la situación que había creado ella ¿qué insultos qué burlas qué frases has tenido que escuchar? insultos por la boca por los dientes por la cara en sí por por mi timbre de voz que también es una cosa no se sabe pero intuyo que será también por algo de la formación física del cuerpo y bueno yo tengo un timbre de voz peculiar es fácil de conocerlo también y nada entonces bueno pues en el colegio en el instituto sobre todo las épocas más crueles que todos sabemos de los adolescentes aunque es curioso pero hay gente de todas las edades es muy raro porque una persona de la edad de mis padres también me ha generado situaciones así las personas que te quieren las que te quieren de verdad ¿cómo crees tú que han vivido esta situación? con mis padres yo he hablado poco poco siempre de esto mis padres siempre han estado ahí cuando cuando me ha hecho falta y ellos han hecho lo que tenían que hacer y ya está y se han comportado igual ha llegado el día Fran de que no sé de que tus padres nos cuenten cómo han vivido tu historia quieres ver el vídeo de vida que así es como lo llamamos nosotros en el programa que te hemos hecho con muchísimo cariño se trata del vídeo de tu vida ¿se aguantó sin llegar? bueno tenemos unos pañuelos aquí que te vuelven loco venga vamos a verlo Fran Fran nació hace 28 años en la isla de Tenerife fue un niño muy esperado sin embargo su llegada al mundo no fue un comienzo fácil cuando nació Fran en los mismos segundos que lo sacaron yo empecé a escuchar voces cuidado que la madre lo puede ver cuidado que la madre lo puede escuchar y yo me enfadé mucho digo tráiganme a mi hijo inmediatamente Fran nació con una hipoplasia facial por una brida amniótica esto es que se ve que estuvo pegado en la bolsa amniótica y entonces no se le formó el músculo macetero esto es un problema estético simplemente estético a pesar de su diferencia física Fran se aceptó a sí mismo desde el primer momento pero tuvo que recorrer un camino difícil para superar todo tipo de comentarios hirientes sobre su aspecto cosas como pero para donde va el feo ese es un feto como puede follar con esa cara o sea cosas muy feas y muy desagradables que a nadie nos gusta que nos digan tenía que ver como los niños se burlaban de él los mayores se quedaban mirando fijamente y eso y eso sí fue fue una lucha diaria sin embargo Fran ha sacado su lado más reivindicativo usando su imagen para denunciar este maltrato se hizo unos creo me parece que son unos cinco autorretratos son fotos de él mismo de su cara con frases que le han dicho a lo largo de su vida son frases bastante fuerte una idea maravillosa de poder mostrar al mundo su caso de forma divertida de forma sobre todo que lo que causase al resto no fuese pena que es lo que él siempre intenta evitar pero sí para ayudar que es lo más importante poder ayudar a los demás y ayudar es precisamente uno de los objetivos de nuestro protagonista Fran ha sabido convertir su físico en la más especial de sus virtudes y ha realizado charlas en las que enseña a jóvenes a aceptar su cuerpo tal y como es él en sus charlas habla sobre su caso sobre su vida sobre lo que le ha pasado y como ha podido darle la vuelta a ese tipo de situaciones para sacar beneficio para sí mismo es una persona súper resolutiva esa seguridad que él tiene te la te la transmite y tú te sientes seguro al lado de él es como si al lado de él no te fuera a ocurrir nada malo que que vamos que puede ser que te ocurra puede ser pero pero él te lo transmite y por lo menos en ese lapso de tiempo tú vas a ser feliz Fran ha demostrado con creces que quererse a uno mismo es el mayor de los regalos y así lo ha hecho ver al mundo entero eso lo veo una persona muy grande muy fuerte muy especial Fran que te puedo decir gracias gracias por por haber nacido gracias por haber estado en mi barriga que fueron los momentos más felices de mi vida cuando estuviste en mi barriga y gracias por ser como eres Fran yo no quiero ser como Pepe yo quiero ser como tú madre mía Fran tu madre acaba de decir una de las frases más bonitas gracias por haberme dado la oportunidad de tenerte en mi barriga yo hacía tiempo que no escuchaba una frase tan bonita mi madre es súper tímida está ahí y le habrá costado lo suyo tu madre te acaba de decir una cosa muy bonita tú que le dirías a tu madre pues a mi madre a mi padre a mi hermano a mi pareja y a todos mis amigos que los quiero mucho y a todo el mundo le diría que que cuiden a las personas que los cuidan y que dejemos las las tonterías y las chorradas a un lado no estoy segura Fran pero creo creo que tu madre está en el público porque me dicen que ven a una persona llorar ah mírala allí hola buenas noches no no puede hablar no pero solo ya con los ojos y con la sonrisa ya nos lo está diciendo todo y la que está al lado es Mónica mi padre ¿cómo se llama tu madre? mi madre Mercedes Mercedes ¿con quién está? con Mónica que es mi pareja ah con Mónica que es tu pareja hola Mónica Mercedes Mónica así por gestos orgullosas de Fran muchísimo y yo también con lo poco que lo conozco también estoy muy orgullosa de él madre mía y a Mónica ¿qué le dirías Fran? pues a Mónica que la quiero un montón y y bueno me apoyo para todo me quiere incondicionalmente y estoy muy orgulloso de ella que ella siempre me dice lo orgullosa que está de mí Fran tendrás muchos amigos mucha gente que que te apoya que está contigo ¿verdad? cada día tengo tengo más de la que de la que no vayas a decirte la que mereces porque la mereces la mereces a todos no tampoco la hipocresía sí tampoco me gusta a mí pero pero bueno más de la que la que necesitaría la que puede imaginar cualquier persona Fran en el vídeo hemos visto una cosa muy curiosa a raíz de esos comentarios que te han hecho a lo largo de toda tu vida tuviste la idea brillante de colgar en tus redes sociales esas fotografías con esas frases esas son las burlas los insultos que tú has recibido sí podríamos recuperar algunas compañeras algunas de las frases y de que estábamos por la típica frase de me río en tu cara pues jugando un poquito con eso con la ambigüedad son muy buenas las fotos Fran muy buenas esta era como la carátula de los cinco retratos que le siguen y además muchísimos me gusta la gente bueno imagino que está como loca contigo en las redes sociales vamos con lo que avisa este tío es así de feo o es que madre mía o es que yo estoy muy pedo pero estas son cosas que a ti te han dicho son frases en contexto de cosas que he escuchado algunas son tal cual como eso otras no es que las haya escuchado yo directamente sino que a lo mejor le he leído a los labios a alguien en un restaurante en la cola de un supermercado me garantizo que esa gente tiene más problemas que tú desde luego la gente que se mete con otra tiene siempre algo que guardar es cuando él o tiene más problemas que eso al final yo creo que esas personas esa burla que generan es como un escudo de inseguridad de ellos mismos si y aquí estás fuerte si si mira me están diciendo Frank que mis compañeros que en las redes sociales vale que alguien etiquetó es una foto que por lo visto que tiene que ver contigo que subieron a las redes sociales y que nos etiquetaron a nosotros esta dice nadie puede nadie puede dictar quién eres o quién debes ser quién es este es mi padre tu padre que dice y tú habías visto esta foto antes no 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 pues esto es así tal cual te lo estoy contando esto estas son las cosas que pasan en directo y me lo están diciendo por el pinganillo y se nos acaban de etiquetar tenemos otra sí otra foto Eduardo siempre tienes una sonrisa por encima de todo o sea todo es gente para vivir en ese canal y este pero quién es ¿quién es? mi hermano tu hermano pero tú esta foto no la habías visto nunca Frank seguro estarás flipando ¿no? sí a mi hermana le habrá dado más vergüenza creo mi padre aparenta más seriedad pero es un payaso también como yo bueno pues por lo visto hay una tercera foto donde también te han etiquetado y que también dice ay uy dice la confianza lo mismo es el secreto del éxito también es familiar tuyo no ¿no? ah no ah perdona pues entonces no sé ¿quién es? ¿lo conoces? es un actor de que me hablaron de que me hablaron mucho y me sirvió de ¿qué actor? Javier Botet Javier Botet ah pues no tengo la verdad es que no tengo ni idea pues no sé debe ser que alguien eligió una foto suya y le puso esa frase que la verdad es que no tengo ni idea ah que no pero espera tu momento van a volver locas aquí pero que no es una foto que es un vídeo entonces la confianza en uno mismo es el secreto del éxito que bonito eso creo que no es para mí creo que eso es para ti que bonito es alguien a quien tú admiras muchísimo sí me hablaron me hablaron de él una directora de casting sí y me contó un poco su caso y me resultó peculiar porque yo estoy un poquito indagando en ciertos caminos a nivel de ocio si alguna vez es profesión pues bienvenido pero a nivel de ocio para pasármelo bien y aprender cosas nuevas con el tema de la interpretación llamó la atención y es por su físico por el que lo llamó mucho para salir en películas a ver, Francisco, ¿verdad? Francisco, Juan Francisco Juan Francisco, perdone don Juan Francisco que está la madre viendo me tengo que decirlo bien mírame a los ojos si te digo que Javier Botet el gran actor Javier Botet a quien tú admiras una barbaridad se ha recorrido dos mil kilómetros para estar esta noche aquí con nosotros y conocerte a ti en persona no viene por mí viene por ti ¿qué me dices? pues que sería un lujazo ¿lujazo? para todos los que estamos aquí vamos a dar paso a lujazo un fuerte aplauso para Javier Botet adelante Buenas noches nos podemos dar nos podemos dar bueno, un algo un algo como tenemos pruebas hechas y todo esto bueno qué bueno qué bien rodeada estoy esa fue la altura que me faltó a mí va a ser más alto también así los buenos perfumes vienen en frascos pequeños mi madre me hizo un pequeño gran hombre muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí hacer el esfuerzo que has hecho para venir a sorprender a Fran claro, claro te admira muchísimo igualmente no sé para mí también esto es nuevo o sea no suelo hacer esto no suelo ir a este tipo de sorpresas y tal y bueno para mí igual que cuando yo estaba empezando y tal me hubiera gustado también que alguien me hubiera puesto un poquito de salsa o sea compartir la experiencia porque nos parecemos mucho en muchas cosas yo he tenido que pasar muchas fases de aceptación de entendimiento con la con la juventud que es lo más complejo luego eso se va quedando como en el recuerdo la vida es muy larga y esa juventud es muy corta pero al principio claro somos pequeños tenemos menos armas y encima los jóvenes son más brutos son más incapaces de pensar en los demás a la hora de de decir cosas que luego esa vida tan larga les da a esa gente también mucho tiempo para arrepentirse de cosas que han hecho entonces me parece que ya está súper en marcha haciendo de tus de tus cosas tu arma o sea que que creo que que necesitas pocos consejos él decía decía que lo había pasado mal de pequeño tú Javier tú recuerdas algún episodio que te haya marcado sufriste por tu físico si recuerdo lo lo que me costaba cuando pasaba calor en la piscina quitarme la camiseta y y meterme en las piscinas públicas yo claro con mis desde el dos años y medio cinco años varias operaciones de crío yo tenía el pectum excavatum bueno lo tengo todavía un poco entonces mis cicatrices mi pecho diferente entonces recuerdo de eso de pasar calor y de querer bañarme simplemente querer estar sin camiseta y todos los demás lo hacían con mucha naturalidad y yo tenía ahí eso que era pues un coñazo y por el trabajo de mi padre yo tenía que ir cambiando de ciudades de barrios entonces sí físicamente era peculiar y tenía que ir adaptándome a cada barrio entonces era constantemente esa lucha de buscar a mis amigos de evitar a gente que era más bruta más esa gente bruta llegó a ser cruel contigo sí o sea los niños son crueles los niños los jóvenes llega un momento que ya empezamos todos a madurar y a y a entender quiénes somos cuál es el sitio de comportamiento no sé la juventud pero es solo eso ¿tú qué edad tienes? 29 29 es muy joven pero ya se acabó eso ahora ya eso empieza a quedarse en el olvido y empiezan las cosas buenas en este mundo que somos todos tan iguales y tan a veces suena peor pero es vulgar tener algo que te destaque es una puede ser un arma muy útil y no sé o sea todo lo que hagas con humor o con lo que sea en tu caso tu físico te ha ayudado a triunfar en el cine claro sí este es un premio en Sitges que me dieron a mi carrera que es el festival español y europeo de cine fantástico y eso es Magical Girl es un rodaje de pero sí sí o sea no mi madre cuando veía películas de terror pues me decía ay yo quiero que hagas de galán y decía mamá a ver vamos a ser realistas vamos a centrarnos yo tengo un perfil que me permite vivir el sueño de hacer cine pero es un perfil peculiar al que le encajan mejor otros personajes entonces tampoco vamos a volvernos locos usemos lo que tengamos explotámoslo explotémoslo y y nada pues también en la comedia que también hago muchas cosas de comedia ser un tío peculiar también te viene bien o sea o sea que Abier te voy a contar mira aquí el caballero que tú ves Frank ejerció de actor en una cámara oculta y digamos que ha hecho de sí mismo ¿por qué? porque la cámara oculta está inspirada en sus vivencias en su historia en sus situaciones de discriminación y en su vida nos encantaría que te quedaras a verla con nosotros claro y así le comentamos un poquito bueno me voy a poner de pie para presentar esta cámara oculta que me apetece mucho bueno pues les voy a decir una frase imprescindible buena presencia ese es uno de los requisitos que muchas empresas exigen en las ofertas de trabajo y que demuestra que el aspecto físico tiene relevancia a la hora de hacerse con el puesto gente maravillosa se ha desplazado hasta la isla de Fuerteventura para recrear una situación de discriminación laboral que sufre un joven por su aspecto físico habrá salido alguna persona maravillosa en defensa de Fran pues vamos a descubrirlo según la asociación española contra la discriminación facial las personas afectadas por deformaciones faciales ya sea por una enfermedad o por algún accidente sufren a diario limitaciones especiales en su vida cotidiana por no tener lo que la sociedad denomina un rostro normal es algo que le ocurre al protagonista de nuestra historia Fran Santos Fran nació con una parte de su maxilar mal desarrollado eso provoca una malformación en su mandíbula aunque a priori es solo un problema estético esta deformidad ha provocado que Fran sufriera burlas y situaciones desagradables durante su etapa de estudiante basándonos en el testimonio de Fran vamos a elaborar el guión de nuestra cámara oculta en la situación que planteamos la encargada de una heladería está buscando un nuevo empleado desde la agencia de empleo temporal le han mandado a un chico con experiencia en el sector y muy buen currículo la imagen es muy importante para esta encargada pero cuando el chico se quita la mascarilla para tomar un café la encargada se da cuenta de que tiene una malformación en la cara algo que no le gusta nada le parece desagradable y feo y por ese motivo piensa que Fran no está capacitado para estar de cara al público vendiendo helados este papel estará interpretado por una actriz soy Elisa Cano actriz y hoy voy a interpretar a la encargada de una heladería que no quiera un feo trabajando de camarero para grabar nuestra cámara oculta contamos con la colaboración de esta heladería donde hoy hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos nuestros compañeros de realización también están escondidos y hoy además contamos con la compañía de Daniel Suárez coordinador del programa Fuera de Plano soy Daniel Suárez coordinador del programa Fuera de Plano de Televisión Canaria estamos en Fuerteventura porque estoy seguro de que vamos a encontrar aquí un montón de gente maravillosa encontraremos en esta heladería gente maravillosa que dé la cara por Fran y rechace la discriminación facial vamos a comprobarlo empezamos a grabar nuestra cámara oculta Fran llega a la heladería viene arreglado con su mascarilla y muy contento la encargada lo atiende de forma amable le pone agua y se interesa por su buen currículo hoy firmará su contrato de trabajo y recogerá su uniforme pero cuando la falsa encargada lo ve sin mascarilla empieza a dudar de que haya trabajado de cara al público en anteriores ocasiones tú me decías que todo el tema de que te habías trabajado en Tenerife en sitios de noche en discotecas en empresas de publicidad y de cara al público pero estabas dentro de la oficina o trabajabas también de cara al público pero tú trabajabas dentro de la oficina o también trabajabas de cara al público no, normalmente de cara al público de cara al público siempre has trabajado de cara al público Sí, de relaciones públicas llevando gente y grupos en eventos y demás Claro, porque tú el tema de que conoces a mucha gente del cine que pueden venir aquí a esta zona y que dinamizarlo un poco Sí Es que como no sé si habías hecho la entrevista a través de no sé de un examen o algo que no te hayan visto me llamaron por teléfono y me dijeron que viniera y que preguntara por ti Y es que me da por dudar de que trabajes directamente con la gente de cara al público la verdad y el tema de la noche y que te conozcan pero no sé como si lo haces a través de redes sociales que me parece muy raro que hayas trabajado tú o sea, de cara al público de relaciones públicas en la noche Pero sí normalmente yo siempre trabajo de cara al público La encargada no está muy convencida y se marcha a hablar con una compañera de la heladería A ver ¿Tú has visto este hombre? ¿Ese era la entrevista? Claro ¿Tú has visto? Es que lo han traído aquí de la empresa de trabajo temporal pero es que no le han visto la cara si es que el hombre tiene la cara deformada si es que es muy feo Ahora con lo de la mascarilla está la que se ha cumplido a ver ¿Te coge desprevenido? ¿Y ahora qué hacemos? Porque venía a incorporarse ahora y yo tengo que darle la camiseta firma del contrato y todo pero es que él no está para trabajar aquí de cara al público con la imagen que tiene La encargada comenta con su compañera que no cree que Fran sea válido para el trabajo La encargada piensa que es imprescindible la buena apariencia y Fran no cumple con el perfil requerido Estas chicas se están enterando de toda la conversación entre las dos camareras Estoy flipando en colores Y además que trabaja en Tenerife y relaciones públicas y que mueve a muchísima gente que conoce a mucha gente pero ¿cómo va a ser así? Lo tendrán como un show como en plazo en el circo del sol o algo Esta chica rubia no da crédito a lo que está escuchando Aunque lo han escuchado todo hasta el momento estas chicas no han dicho nada a la encargada ¿Reaccionarán cuando la encargada se dirija a Fran para decirle que el empleo no es suyo? Resulta que estoy hablando con ella con Marta porque es una situación complicada el tema de elegir el personal y he hablado con mi jefe y por la vista hay un malentendido bastante importante ¿Pero si me han llamado? ¿Me llamaron Mariel para venir hoy? Se han llamado y tenías que estar citado hasta ahora pero el tema es que hay un malentendido bastante importante ¿Qué hay un malentendido de eso? Y no han metido a la persona que era sabes que tú estás aquí pero iban a llamar a otra persona y te han hecho venir hasta aquí ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Pues la verdad que se han tenido que equivocar ellos cuando vamos que le ponga una hoja de reclamaciones yo Pero si tengo todos los requisitos tengo experiencia ¿Cuál es el problema? El problema es que no das la no sé cómo decírtelo no es una cosa mía sola he hablado con ella he hablado por teléfono y es que nosotros necesitamos a alguien con una imagen concreta Necesitamos una persona con una imagen concreta con un físico concreto y aunque lo siento por decírtelo así pero tú no lo tienes Si has trabajado en la noche como dices vamos lo hago por ti porque trabajando si tú dices que trabajas en la noche que se van a meter imagínate los borrachos cuando te vean y el tema de que imagínate no sé aquí hay muchas fiestas de noche también y puede ser que seas objeto de burla que la gente venga aquí por ti para que se rían de ti para que haya problemas día sí, día no marrones no sé lo hago también por tu bien ya has trabajado de noche ya, ya y no ha habido ningún problema contigo o no te han insultado es que lo estás insultando tú es que estoy ya flipante vamos es que tía es que tía voy a hablar con su superior si aceptas mi consejo desde el respeto yo te recomiendo que no que optes por otro sitio un lugar diferente que no sea de cara al público que no sea de cara al público pero es flipante tío la chica rubia se mete en la heladería para buscar a un superior y denunciar lo que está escuchando y sale con una de las camareras que llama a nuestra actriz y cuando nuestra actriz se acerca a la mesa de las chicas la chica rubia le cuenta qué opina sobre la situación que acaba de presenciar mire perdona quería hablar contigo me han dicho que tú ahora mismo eres la encargada porque he dicho que estás discriminando de forma muy directa a ese señor que ha venido a hacer una entrevista de trabajo la has llamado incluso feo no sabía que estaba escuchando la conversación la verdad que se oye todo pues la verdad que no quería que escuchara esta conversación no lo he llamado feo lo que he dicho que tiene una cara bastante poco agradable puede ser igualmente válida para desarrollar su puesto de trabajo pero vamos a ver es que la cara que tiene para una la cara que tiene la que la vida le ha dado o lo que le ha pasado pero yo no lo quiero como imagen de la tienda o sea de la tienda de la cafetería y si resulta que te vende aquí todo lo que no está escrito mejor que una cara bonita que tengas ahí dentro pero eso es un riesgo que puedo llegar a tener aquí ¿de verdad se basan en eso para contratar o no? es lo normal chicos y chicas guapas soy trabajadora autónoma sé de lo que te hablo no es normal pues yo voy a todos sitios voy a bares voy a tiendas y veo la imagen de la firma y no creo que tenga la imagen de esta persona ¿qué imagen tiene? ¿qué estás viendo en esa persona? para que tú me digas que no es apropiado la chica se encara con la encargada ¿qué estoy viendo en él? sí pues mira lo que veo es que tiene una cara es que es una persona es una persona claro que es una persona yo no te digo que no es una persona vamos a ver ahí pero él tiene otros trabajos él trabaja también en la noche también sé que es fotógrafo y de fotógrafo pues la verdad que iría muy bien porque estaría detrás de la cámara pero aquí detrás de la cámara aquí delante de cara al público y lo he hecho todo con respeto tampoco es fácil decirle esto le he dicho feo la cara sí le he dicho feo la cara es que tú te puedes dar opiniones creo yo porque lo que estás haciendo es una discriminación eso no es justo eso no es justo la chica tiene claro que lo que acaba de presenciar es una situación de discriminación que no es justo es que tú crees que es normal tratando con respeto hablando aquí con tu compañera directamente que lo está escuchando todo eso respeto no se te lo hubiera a ver yo es que esto no es lo que yo quería ni quería evitar esto ni que ahora de repente aquí haya un problema en la casa es que lo has usado tú que lo he buscado yo sí porque es que te has puesto aquí a hablar delante de nosotras cualquier persona que lo hubiera escuchado en este caso porque éramos nosotras las personas más próximas aquí pero cualquier persona que lo hubiera escuchado hubiera pensado lo mismo porque lo que has hecho no es de persona yo no es de persona lo que yo he hecho pero mira yo no quiero de verdad tener problemas aquí así que yo lo voy si yo es lo que esto ha ocurrido de verdad lo siento le voy a decir que se vaya y que aquí primero para pedirle disculpas yo creo perdona que no te voy a ir primero para pedirle disculpas antes de que se vaya la chica le dice a la encargada que tiene que disculparse con Fran pero el plan de la encargada es echarlo de la cafetería bueno eso es cosa mía lo que lo voy a echar y ya está y no quiero claro lo voy a decir hola hola mira perdona te puedes ir cuando termine sabes porque he tenido un problema aquí con las clientas Fran se levanta para marcharse si nadie lo impide la encargada se habrá salido con la suya la chica rubia entra para pedir la hoja de reclamaciones y Fran se acerca a su mesa para agradecerle que haya salido que haya salido a defenderle me da pena porque me habían llamado para el trabajo y ya me habían confirmado todo y se ha hablado con el encargado vale porque que llamen al jefe exacto bueno ellas ahora las superiores ahora la encargada pero vamos tú te quedas aquí y le pones una hoja de reclamación como todos nosotros y miren lo que ocurre cuando sale la encargada sorprendida porque Fran aún no se ha marchado de la ladería porque estás aquí todavía si no te dicen porque no voy a estar aquí porque no voy a poner una hoja de reclamaciones vamos a poner cuatro por esta persona que no conoce de nada sí porque soy persona humana por eso voy a poner una hoja de reclamaciones por una persona que no conoce esta chica no va a poner una hoja de reclamaciones va a poner cuatro es maravillosa y salimos para decírselo relájate un poco ¿sabes por qué? eres una persona maravillosa bueno, ¿cómo te llamo? me llamo Janet oye, ¿qué fue lo que te hizo saltar? porque te has puesto nerviosísima dispuesta a llamar a la policía claro, yo iba a llamar a la policía local es que yo estoy súper nerviosa porque nosotros estábamos tomándonos un batido y escuchamos que lo estaban discriminando obviamente por una entrevista de trabajo ¿sabes? se estaba metiendo con su físico no había mirado en ninguna cualidad que fuera buena profesionalmente ni nada únicamente lo que se había fijado era en su físico es que no se hace o sea, es que le estaba diciendo feo no quería ni tomarte el batido ¿no? no, es que no le iban a pagar es que me iba a ir y le iba a pedir una baja de reclamaciones esta chica es maravillosa pero no fue la única persona que saltó a defender a Frank lo que pasa es que él no tiene la imagen para estar aquí ¿y tú sí? ¿yo sí? ¿y tú bien lo dices? bueno, yo no tengo ningún problema ¿sí lo tiene? si dice que no tiene la imagen ¿dónde pone eso? bueno, porque él tiene un problema él tiene un problema en la cara igual tú tienes otro no se te ve digo, tú tienes la oferta de trabajo donde ponga algo en el que él no pueda participar o yo o cualquier otra persona no, no lo tengo pero de cara al público se tiene que tener una imagen para trabajar detrás de la oficina para nada que me atendiera a mí como público me molestaría para nada y todo lo contrario si me atiendes tú con esa idea igual sí me molestaría más ¿a ti no te importa que él te atienda? por supuesto que no pero él no es normal ¿es? él no es normal es que yo considero normal otras cosas y lo que tú estás haciendo sí que no es normal ¿qué no es normal lo que yo estoy haciendo? por no querer que él trabaje aquí por supuesto que no es normal eso y si tú vas a seguir trabajando aquí yo no tengo más a qué tomar nada sin duda esta chica también fue maravillosa pero ahora queremos que vean cómo reaccionan estos clientes que se encuentran en el velador de la heladería cuando presencian esta situación de discriminación la encargada está muy interesada en el currículo de Fran le viene muy bien una persona con su trayectoria en el negocio deberíamos aprovechar ya que tienes tú esos contactos de traer aquí gente del mundillo famosillo porque eso siempre funciona mucho en las redes sociales a ver si podemos dinamizar esto aquí de cara al verano y este chico que está en la mesa de al lado también parece interesado se ha enterado de todo te voy a traer el contrato vale perfecto vale quieres algo de beber una botellita de agua si puede ser agua venga te la voy a traer ahora mismo Fran se sienta veamos cómo reacciona este señor cuando la encargada descubra el rostro sin mascarilla de Fran y cambie de opinión sobre su profesionalidad no quiere feos en su cafetería la encargada llega con el uniforme y el contrato de Fran aquí está pero cuando le ve la cara empieza a dudar y se marcha a comentar la situación con su compañero te vas ya yo ya hago el turno me voy antes de irte espera un momento porque vaya marrón con este tío aquí pero que es el de la entrevista si el de la entrevista tú le has visto la cara bien el chico que venía a trabajar aquí lo has visto ah pero es él es él y es él tomándole el tete es que no sé porque la tete lo ha mandado aquí y ha mandado a esta persona que ya ha pasado la entrevista y va a venir a trabajar aquí pero él no tiene cara para estar trabajando aquí tú lo has visto pero y Dani lo sabe o que no sé si lo sabe si lo ha mandado tiene algo raro en la cara me sabe mal que además ha trabajado la noche que es fotógrafo pero tía es que con la cara que tiene aquí no puede trabajar pero no tenía un montón de contactos tenía contactos pero es que es muy feo la encargada comenta con su compañera que no quiera una persona tan fea en su negocio ante la atenta mirada del cliente que no les quita ojo este hombre empieza a sentirse incómodo con lo que está escuchando la encargada se despide de su compañera y se dirige a Fran dispuesta a no darle su empleo hola perdona mira Fran hablaba con el encargado y ha habido un problema me comenta que que es un malentendido que ya se había cubrido el puesto con otra persona y ya viene mañana a incorporarse directamente mientras escucha a la encargada el chico se retuerce en su sillo pero su acompañante le aconseja que no haga nada pero este hombre no puede aguantar más tiempo sin intervenir y se levanta ¿a ti te ha llamado Dani? ¿perdona? te estaba hablando y otra cosa con tu jefa el chico que le pasa el chico no tiene nada para trabajar pero te estaba escuchando antes y el chico también te pudo escuchar vale en la cara no tiene nada el chico vale para trabajar el señor escuchó la conversación con la compañera y no se anda con rodeos si tiene algo en la cara no tiene la imagen para estar trabajando aquí porque no tiene imagen ¿por qué? la persona no puede trabajar por su imagen ¿por qué? hombre porque las tiendas y en los restaurantes lo que se ve es otro tipo tiene que ser modelo para trabajar no un modelo pero si una imagen además la persona tiene que ser buena persona trabajadora y entender bien vale si pero no es el caso es que no es el caso porque tiene algo en la cara esta señora alertada por la conversación entre el señor y la falsa encargada también se levanta perdón ¿qué? pues Eva te dijo mira lo tal como diciéndole algo del físico claro no chicos verdad porque estábamos aquí nosotras yo lo cullé y con esa actitud aquí no vuelvo más a ver primero estaba diciendo a ver que yo no quiero aquí ninguno si traiga gente lo mejor para ti para eso si valía si era famoso no el señor le echa en cara a la encargada que no lo quiera por el físico y esta otra chica también interviene a ver ella no tiene la culpa porque ella es una mandada pero que le puedes transmitir a tu jefa que vas a escuchar todos lo mismo y que por lo menos nosotras no vamos a volver porque este chico merece trabajar aquí aunque no sea un modelo y nosotras no tienes ninguna culpa pero lo hemos oído y no es justo o sea a mí este chico me atiende y yo estoy feliz ¿sabes? la chica no tiene ningún problema con que le atienda Fran y en la mesa de las tres mujeres proponen una solución para Fran y miren lo que dice el señor el señor se ofrece como testigo para denunciar la situación lo que no saben estos clientes es que si Fran no consigue el trabajo es por la opción personal de la falsa encargada así que nuestra actriz lo deja claro mi opinión es que no que él no puede estar aquí trabajando más fea eres tú por dentro y das más mal y más encarquillo ahora sí no sigo los clientes no dan crédito a las palabras de la encargada ahora es tu opinión para decirnos lo que estás diciendo es tu opinión es mi opinión es mi opinión mi opinión y la del resto de la gente normal las chicas se levantan para marcharse de la cafetería pero miren que hace este señor el señor le ofrece trabajo a Fran coge su móvil y apunta su número de teléfono para contratarlo en su empresa nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa eres una persona maravillosa ¿cómo te llamas? Juan 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 tardaste nada en saltar ante la situación hombre es que para mí no me parece lógico que pase esto para ir por un físico y llegar a una persona fuera no del trabajo y una cosa enseguida también lo que hiciste es trabajo sacaste el móvil dame tu número y yo te contrato sí, claro porque hay que ayudarse de unos a otros si no la situación como está ahora mismo está muy en paz si no lo hacemos vamos a acabar muy en paz o sea que te da igual cualquier afecto físico para contratar a alguien en tu empresa claro que sí claro que sí el físico no tiene nada que ver lo que tiene que ser que trabaje que se porte bien con uno y que responda la persona siempre hay que dar una oportunidad a la persona siempre te veo todavía como en shock ¿no? de lo que acabas de ver sí porque no estoy acostumbrado a llevar las cámaras ni nada tampoco ahora no me esperaba esto en verdad que no sí, sí pero estás como emocionado ¿no? porque es una situación muy tensa pero hemos visto desde el principio te has implicado te parecía fatal estábamos en ese trabajo en el control y te estábamos viendo tu cara y comentándolo con tu mujer que esto no lo ibas a permitir no, no, no no, no no se puede permitir yo no voy a permitir esto por lo menos delante de mí no voy a permitir lo que no ve a mis ojos no puedo permitirlo pero intentar algo voy a intentar o sea, ¿te sorprende que alguien por su aspecto físico se le rechace en un trabajo? hombre, claro que sí a mí eso me parece injusto muy injusto sí, pero sin embargo es verdad que sobre todo en algunos negocios ¿no? en el mundo de la noche en la hostelería la imagen sí que es algo que se tiene muy en cuenta no sé lo sé que se tiene muy en cuenta pero tampoco tiene que ser así hay que dar la oportunidad a todo el mundo por el trabajo pues nosotros recreamos con actores situaciones de injusticia como la que acabamos de como la que acabas de presenciar ¿no? donde estaban discriminando a una persona simplemente por su imagen como si no estuviera cualificado como para desempeñar el puesto de trabajo como cualquier persona ella es una actriz para que no para que la puedas volver otra vez a mirar a la cara ¿sale? pero él es Frank y hoy está colaborando con gente maravillosa él no es actor y quería denunciar una situación familiar para él sí yo en determinadas situaciones pues he sufrido situaciones parecidas y bueno pues por colaborar con el programa y dar conciencia a la gente que normal como toda persona como yo igual eres igual de Carly Watson no más nada nada más las personas que dan la oportunidad y trabajan todo el mundo ¿verdad? desde luego lo que tienen esto son el corazón no tienen otra cosa bueno Frank ya sabes que si te quedas sin trabajo aquí tienes que ser hombre oye a ver si te tienes empresa tienes trabajo todo se comparte pero tienes empresa tienes trabajo y además tienes un corazón así de grande eres una persona maravillosa bueno los tres completamente enganchados a la cámara oculta pero Javier tú especialmente vi que no perdías no perdías ojo de lo que estaba pasando bueno aquí en Canarias tenemos superproducciones ¿cómo ves? enervado todo el rato es que casi todos el último pelín pero me da la sensación que la gente es demasiado educada yo estaba todo el rato con ganas de saltar y coger algo ya y hombre no quiero llegar es mejor no llegar es mejor no llegar a esas cosas pero enseguida si yo percibo algo así por lo que me toque o por lo que sea pero una injusticia siempre me ha me ha enervado y sobremanera y no dudo nunca en decir lo que pienso entonces yo habría saltado a la primera de cambios y le hubiera leído los 40 a la chica esta y ahí se pudo comprobar la gente maravillosa que tenemos en Canarias pues sí y la verdad es que ante una adversidad como la que le pasó pues nada viva viva la gente maravillosa que son muchas por eso decidimos hacer este programa aquí en Canarias porque sabíamos que los maravillosos eran muchísimos por supuesto que sí más gente buena que mala afortunadamente bueno pues vamos a recibir a esa gente maravillosa a ese hombre que dio la cara por ti está aquí está aquí y está como un flan porque hablé con él hace un rato y estaba temblando y esto de la tele no me gusta digo bueno nos ganó a todos a todos desde el minuto uno ha demostrado empatía firmeza pero sobre todo solidaridad un fuerte aplauso para Juan Jesús izquierdo adelante ¿ya no estás tan enfadado conmigo? no es normal esto de la tele mosqueda una barbaridad me mosquedo yo y llevo ya como 40 años en esto imagínate tú que todavía me mosquedo digo esto que es dice no es una cámara digo ah muerde no pues venga que no te acostumbro yo a las cámaras no verdad pero ya verás que como le cojas el gusto después no quiere salir yo no quería tampoco al principio ¿cómo estás? bien ¿más tranquilo? sí más tranquilo ¿viste la cámara un poquito sin bambalinas? ¿y qué te pareció? hombre me parece a mí que es una injusticia muy grande lo que está pasando con Fran verdad que a mí me sale de adentro no puedo ver las injusticias así con el caso de Fran o de cualquier persona no se puede discriminar a una persona por el físico ni por cualquier cosa pero me queda una oportunidad a probarlo a ver cómo trabaja y si sirve la persona tiene corazón te defiende el negocio y funciona ¿y tú estabas dispuesto a darle trabajo? sí ¿por qué no? ¿le pediste el teléfono? sí bueno el teléfono no el número sí me apuntó el número también ¿pero de verdad de corazón estabas dispuesto a ofrecerle algo? sí de verdad te lo prometo por mi sí o que de verdad o sea que tú vas a una cafetería a pasar un rato tranquilo y te encuentras con este percal sí verdad que sí fui con mi mujer a tomar un café y mira que me encontré es un gran tipo este y sé de cosas tuyas bueno 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 yo me informé no te creas tú que yo me siento aquí a las bravas y no 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 me miras como con miedo yo no te voy a hacer nada me mira como diciendo a ver por dónde va a saltar esta hora claro cambiaste la cabrita para venirte aquí al plato sí eso es un gran cambio oye Juan Jesús si yo te digo esta palabra su diezni su diezni su diezni Juan Jesús dime que no estoy como una cabra y que te suena de algo lo que te estoy diciendo porque parezco una de tus cabras georgiano su diezni sí qué es no recuerdo exactamente no me acuerdo bien pero creo que qué te suena esto a gomero gomero no es no 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 georgiano algún idioma en concreto ruso ruso pero no lo hice ni tan mal tú no sabes lo que estoy diciendo pero no lo hago mal no 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 hace mal bueno pues no lo va a mal mi mujer su diezni significa maravilloso en ruso mira si me preparé esto yo porque te suena a ti que era ruso por mi mujer ah que tu mujer es rusa vale 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 ya eso lo explica todo claro pues mira señor que sepas que tu mujer entre otras personas nos han contado muchas cosas de ti no lo creo no lo crees no por qué no lo sé o sea los nervios que tengo no lo sé o sea nunca subestimes a una morena con un vestido de rojo por favor no no te subestimo lo guapa que eres no te subestimo no te preocupes por eso pero de verdad no te crees que tu mujer nos haya contado cosas que hayamos hablado con ella sí sí lo creo pero no sé no sé no sé qué me espera bueno tú no te preocupes tú tranquilo porque aquí son todo lo que pasa son cosas buenas pulido ponnos el vídeo pulido de Juan Jesús que le va a encantar Juan es una persona muy buena persona muy correcta tiene un gran corazón y no le gusta va siempre siempre escoge un camino correcto da igual que le digas que le digas es que él no puede mi hermano tiene una quesería y empezó siendo el pequeño trabajo de mi abuelo después de dejar de dejar los camiones pero siguió siendo la empresa de mi hermano le ha gustado siempre los animales desde chiquitito se ha criado con la paifita cuando estaba con la abuela carmel el abuelo prudencio siempre le ha gustado cuando venía los fines de semana se venía aquí con los abuelos nosotros cuando veníamos los fines de semana que es cuando más tiempo pasábamos aquí cuando pequeños mi abuela decía chicos vamos a darle la vuelta a los quesos el primero que estaba ahí era mi hermano cualquier cosa de la ordeñadora el primero de todos era él Juan le queda mucha pena que abuela carmel no conoció nuestro hijo Ulises que solo tiene nueve meses cuando nació ya abuela estaba fallecida y le queda eso esta pena le queda que no lo conoció lo sabe que ella iba alegrada mucho y iba querida muchísimo como quiso a los tres que tuvimos a Juan le gusta un montón de rallies le gusta la velocidad de hecho estoy diciendo siempre cada vez que tenemos dinero Juan porque no compramos un moto pero él siempre encuentra y ahí no pasa nada y ahí se le queda desde que tiene 25 años hasta ahora que le queda eso y no hay manera que lo compre es que él siempre piensa de otros antes que y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas no sé si usted señorita nadie le ha hablado de boda yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama tu guerra todas las noches tu tregua mi hijo Juan Jesús es un padre excelente que se desvive por sus hijos por su mujer por todo por toda su familia yo creo que el amor más grande de mi hermano es su amiga su compañera es todo para él yo creo yo no puedo imaginar otra vida sin Juan de hecho yo no estaba acostumbrada a vivir en el campo estar con animales pero por Juan con Juan yo viviría en cualquier rato yo no necesito es que antes tenía un montón de amigos y eso y siempre pero es que no sé que me sobra todo cuando estoy con Juan es que no no lo sé como digo yo le quiero un montón y estoy muy feliz con Juan estoy atragantada yo también que lo sepa felicidades Juan gracias cuantas mujeres hablando bien de él verdad que bonito muy bonito emocionante Jesús está bien si que familia más bonita tiene gracias que te emociona más escuchar a tu hermana a tu mujer a tu madre o ver la foto de tu abuelo la foto de mi abuelo lo he hecho mucho de él Carmela se llamaba verdad mira creo que es ella verdad la que estamos viendo aquí en esta foto si cuánto tiempo hace que se fue Carmela hace cuatro años cuatro añitos por eso no conoce al más pequeñito que tienes cuatro tú no has perdido el tiempo me gustan los niños mucha cabra y poca televisión no tampoco es así pero pero me gustan los niños verdad nunca le he dicho que a los niños nunca entonces Carmela conoce a los tres mayores pero le quedó el cuarto más chiquitito bueno bueno y tu mujer ¿cómo se llama? Nina Nina me vuelve loca Nina me encanta que es sincera ese moto ese me encanta me encanta ese acento ruso de majorero con esas cabras detrás que parecía un croma verdad yo dije son cabras de verdad y dice sí sí escenarios virtuales que nos montamos estuvimos ahí en el campo en Fuerte Ventura tienes una historia preciosa con Nina gracias gracias es verdad es verdad es verdad el pobre está tan emocionado sí es verdad no me esperaba nada de esto mira me apetece conocer un poquito esa historia pero como estás tan emocionado y te cuesta tanto hablar ¿qué te parece si nos la cuenta ella? ¿qué te parece? vale ah sí pero que normal te veo él dirá mira de perdidos al río no no si yo te digo que nos la cuente ella ¿qué es lo que estoy diciendo? que va a salir ella te extraña sí me extraño pero ¿por qué te extraña? porque ella no va a salir tú no veas lo guapa que se puso Nina esta noche para sorprenderte pero no viene sola Nina viene con Ulises ay qué bonito la madre que me ha pariado cuidado con el escalón cuidado con el escalón por aquí por la pasarela no te vayas a caer cuidado ¡oh la preciosidad! cuidao Nina siéntate eso siéntate bien ahí Ulises ¿qué hago contigo? pero si eres tan bonito hola Ulises bueno Ulises está flipando con las luces con los fogos viendo cámaras para allá todo Juan Jesús ¿cómo es Nina? es una persona encantadora maravillosa para mí es todo ella todo yo yo decía si tiene que venir al programa ¿no? digo si no viene ella conmigo no voy decía yo porque yo no puedo estar sin ella ¿verdad? no puedo vivir sin ella un día una hora un segundo un minuto es igual pero ¿cómo hace uno para estar tan enamorado después de 12 años? es la vida viviendo y quererse ¿cómo se conocieron? conocí paseando por decir pero yo la recogí a ella en coche cuando iba a trabajar yo tenía que ir para el puerto y como yo tenía que ir para coger la guagua yo la llevaba y así la fui conociendo poco a poco y saliendo o sea una parada de guagua sí el resplandor que tenía porque ahora está morenita pero antes era más blanca era rubia y blanca se me fue los ojos tanto que me enamoré desde el momento y así 12 años de amor Juan Jesús me decías que Ulises no conocía a Carmela a su bisabuela sí no la conocía eso pesa ¿verdad? bastante a mí me pesa bastante mi abuela me crió también mi madre me parió y me quiso pero más tiempo pasé con mi abuela ¿cómo se hubiera llevado Carmela con Ulises? encantada la vida porque se ha llevado con todos cuando déjamelo aquí yo lo cojo y venga familia yo por ello todo lo que sea todo lo posible por mis hijos todo lo que yo por mis hijos en mi familia Ulises está fascinado con el plato le están sacando unos planos preciosos miren que bonito sale precioso la tele para entretenerlo un poco tengo aquí un regalito para él un juguetito espérate que me lo pusieron como por aquí mira que cosa más bonita mira Ulises mira Ulises mira mira que guapo entre los dos tocan el pulsador tres dos uno tocamos pulsador muy bien y aquí detrás de la pantalla ¿qué es lo que tengo? Juan Jesús viste que se abre un circulito ahí en la pantalla ¿no? sí vale hombre son unas manos y lo otro ¿qué es? un queso un queso unas manos haciendo un queso bueno les voy a pedir a mis compañeros de realización que abran un poquito más la imagen para ver si se ve con más claridad abrimos un poquito más ¿este quién es? este es él ¿no? Ulises Ulises bueno Ulises haciendo un queso los mayores hacen queso pero Ulises todavía vamos él está además riéndose lo más grande le encantó el regalo y lo que está viendo ¿verdad que te gusta? bueno quiero seguir viendo la imagen abrimos otro poquito más venga a ver pulido abrimos un poquito más vamos 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 Ulises y una cabra a la que vamos a llamar Eloisa bueno seguimos abriendo la imagen abrimos un poquito más unas flores esto es el campo campo de Fuerte Ventura abrimos un poquito más la imagen y vemos otro queso y unas manos otro quesito y unas manos ¿te dicen algo esas manos? muy poquito le dicen muy poco abrimos un poquito más abrimos un poquito más y vemos a Ulises muy bonita ay no muy bonita era más buena me acogió con las dos manos y era más buena cuando estaba embarazada y iba un poco rápido me dice muchacha muchacha para nosotros queremos el niño no vayas así a mí bueno Juan Jesús esta es tu abuela Carmela con el más pequeñito con Ulises y nosotros lo que hemos querido bueno pues es recrear con muchísimo cariño con muchísimo respeto una imagen que pues que queríamos que tuviera una imagen de los dos desgraciadamente bueno pues no se va a producir no pero que queremos que te lleves a casa te lo vamos a entregar en forma de cuadro para que lo tengas para toda la vida espero que te guste gracias y para que esa imagen de Carmela y su bisnieto Ulises si exista en tu casa gracias te gusta me encanta me alegro muchísimo me alegro me alegro imposible verdad que nunca olvidaré mira para que nunca lo olvides a partir de esta noche vas a poder tener en casa esta imagen gracias la imagen de tu abuela y de Ulises es un regalo de todo el equipo de gente maravillosa los agradezco a todos ustedes de corazón al regalo muchísimas gracias y bendita parada de guagua bendita parada de guagua que les unió de verdad porque tienes una mujer grandiosa al lado sabes que yo me fijo mucho en las manos de la gente y tus manos me dicen un montón de cosas cosas buenas solo gracias Nina por estar aquí bueno le voy a pedir a Nina a Ulises y a Javier que se levanten muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros aquí en este programa espero que lo hayan pasado bien Javier un placer enorme haber contado contigo en este programa y haberte conocido un poquito más muchísimas gracias Nina muchísimas gracias un beso enorme Ulises les despedimos con este aplauso váyanse con el chiquito del pelo blanco ese que tienen allí ese se llama Marrero muy buena persona cuidado con el escalón y ahora sí ahora ordenadamente Juan Jesús Fran al escenario hasta al otro lado porque llega uno de los momentos más importantes que tenemos aquí en este programa el momento de los agarros ahora sí vente de pie conmigo ven vente aquí que nos vamos a poner aquí que este es el plano bueno para los dos no existen imperfecciones en el cuerpo humano ese es el mensaje que Fran nos ha traído esta noche cada persona es diferente y en esa diferencia se encuentra lo fascinante Juan tiene claro que la valía de cualquier persona va mucho más allá del aspecto físico y los cánones de belleza valores como el compañerismo y la solidaridad son los que nos definen como personas y ahora sí es cuando yo hago así pido música solemne magia en nombre de todos los espectadores y de los compañeros de Radio y Televisión Canaria es un placer concederles el galardón que les reconoce como gente maravillosa Juan Jesús Fran muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias y a ti Pepe Benavente ¿qué te digo? Pepe Benavente ¿qué te digo que yo no te haya dicho ya? No lo sé me has dicho tantas cosas no hemos dicho tantas cosas durante tantos años y espero espero todavía estar aquí para poderte seguir viendo acompañando en algunas en algunos programas todavía me queda algo por decirte espérate venga ¿tú has visto que aquí en el programa todo el mundo? todo el mundo se lleva algo tú no te vas a ir con las manos vacías me llevo el reconocimiento de estar a tu lado pero algo más y de estar en este programa maravilloso me apetece gírate un poquito hacia la pantalla así tú te pones aquí yo lo pongo aquí mira la gente mira la cantidad de mensajes que nos están mandando gracias mi gente Dios mío de mi vida bueno pues en esta pantalla hay unos mensajes muy muy especiales Pepe pero en forma de vídeo así que te voy a pedir que estés muy atento que mires muy bien a la pantalla porque hay alguien que te quiere decir algo abuelo queremos decirte que te queremos mucho y eres muy importante para nosotros nunca te rindas porque te gusta mucho cantar y te hace feliz muchos besitos son mi vida son mi vida de verdad que sí mi familia mis nietos Dieguito ya habíamos hablado del tema del autismo y la verdad que son mi vida y ahora después después de esta pandemia no digo que me alegro que haya venido porque me ha acercado más a la familia porque la pandemia se ha llevado muchos viejitos muchos mayores mucha gente que todavía les quedaba quedarse aquí con esta pandemia pues me he acercado mucho más a la familia y la he disfrutado más y hoy me siento un hombre pues totalmente lleno de amor tanto por mi familia como por mis amigos y la profesión pues ya volverá y ya cantaremos otra vez pero ahora de momento dedicarnos íntegramente en alma, corazón y vida algo bueno tenía que traer esta pandemia ¿verdad? por supuesto algo bueno tenía que traer pues ahí lo tenía que no te rindas un mensaje claro que sigas con la música que no te vengas abajo Pepe Benavente que sigas cantando porque haces feliz a mucha gente a mucha gente yo lo sé desde los más pequeños hasta los mayores yo lo sé yo le pido a Dios cada día pues eso que me dé salud para poder seguir adelante y nada y a ver si me cozo las alas otra vez y volvemos a despegar yo te ayudo ahora nos vamos a vestuario y le damos al hilo y a la aguja por supuesto venga ahora me la pegas bueno pues con esta emoción tan grande nosotros tenemos que despedir el programa esta noche de gente maravillosa mil gracias por haber estado con nosotros en el programa espero que hayas disfrutado que lo hayas pasado bien te voy a regalar te voy a regalar una frase que es nuestro grito de guerra que es la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa maravillosa y tú también formas parte de esa televisión muchas gracias a ustedes gracias Benavente sin palabras nos vemos el lunes que viene y les dejamos con un avance del siguiente programa se les quiere muchísimo adiós adiós si mujer por ahí puedes pasar por ahí por el ladito puedes pasar no por ahí no es que esto es un rebaje para gente para poder sí pero hombre son cinco minutos nada más es lo que estoy esperando al chico pasar por un ladito por ahí pero no pero ahí no puede señora es que usted no le parte de quitarme el coche que no el coche no lo voy a quitar con el sitio que he dado otras vueltas y no he conseguido aparcamiento por todo esto que el coche lo tienen que quitar voy a llamar a la policía así de fácil pero mujer que prisa tiene si tú estás ahí sentada tú no tienes trabajo tú no estás en la silla de ruedas pues tú no tienes trabajo ninguno pero señora mira que duro ¿cuál es el problema? usted sabe algo ¿por qué me está hablando? escúchame tiene que coger una guagua porque ella va a trabajar aunque esté en silla de ruedas es una persona ¿entiendes? claro es que no lo tengo señora sentido común aquí la señora quiere cruzar por el paso del diadono tiene que pasar por aquí pero mujeres tiene el coche todavía está pensando que está haciendo mal señora pero es que no yo te lo quito yo es que no es que no es que no me han intentado ayudar pero es que me da miedo señora tranquila mujeres ¿cómo me vas a coger el coche? te lo damos el coche que se joda venga hombre te lo vamos a rodar te lo digo a mí me la suda que venga la policía a mí me la suda pero ¿qué más le da quitarme el coche? señora vamos que te den por atrás y después la empotea yo me lo puedo creer a mí me lo puedo creer a mí me lo puedo creer